Música Cuando llora un cubano, lloramos todos. Cuando sufre un cubano, sufrimos todos. Pero fuerza, matanza, ustedes no están solos. Realmente estamos muy tristes por todo lo que está pasando. La familia matancera y la disposición está. Seguros de que podemos ayudar en lo que haga falta. Y en el sentimiento, porque estos son hermanos de uno. Y yo soy un hombre firme. Y esos tanques los hicieron los constructores del ECOI 6, de empresa constructora, que ahí participaron muchos compañeros míos, soldadores y todos los que llevan todo el mecanismo que lleva un tanque. Y se ha perdido todo, millones de pesos, en la situación que tiene el país. Es una situación bastante complicada, pero siempre saldemos al frente, como siempre lo hemos hecho. Lo que el señor comandante siempre, nunca rendirse. Adelante, fuerza, matanza, el pueblo está con ustedes, el gobierno, el Estado, y todos los revolucionarios están apoyándolo en todo lo que sea necesario. La situación es bastante deprimente, en realidad es triste. Es una pena que haya personas que hayan perdido la vida en este tema. Y desde aquí mandarles nuestro apoyo, de todo corazón. Estamos muy alarmados, y de verdad les deseamos de todo corazón que se restablezca, y toda la ayuda que pidan, y estamos de acuerdo en apoyarlos y ayudarlos hasta el máximo aquí de Cienfuegos. Personas que conozco que están involucradas en apagar el incendio, periodistas que estuvieron conmigo en la universidad, y no, no es fácil, no es fácil, es un poquito sentimental, no se siente ver las personas ahí, muchachos jóvenes que estaban adentro ahí batallando el día a día. Que sepan que no están solos, que a pesar de que no puede estar ahí el pueblo completo, todo el mundo manda su apoyo, y todo el mundo se identifica con lo que está pasando, con el sentimiento, con el sufrimiento que pueden estar pasando los que viven cerca, la familia de los que están desaparecidos, de los que están ahí. Que todo se solucione, que no haya más muertes, y que vengan todos a la ayuda posible de todos los países, que es un momento de solidaridad con el pueblo de Matanza, con el pueblo de Cuba, para que todo salga bien. Mi disposición es ir para incorporarme a lo que haga falta también, no soy bombero, pero mi incorporación, y estoy a la vez muy agradecido, como lo dijo el primer secretario del partido, que tuvimos la ayuda internacional, que por parte de Venezuela, México, no se hizo esperar, ya sus compañeros están trabajando de noche para cuidar el cuarto tanque. Se están acercando las federadas a nuestra sede, preguntándonos cómo podemos ayudar a nuestras compatriotas de Matanza. Y nosotras, desde un proceso que estamos haciendo con las dirigentes de base, estamos recogiendo donaciones para aportar a ese pueblo matancero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!